Visa explora los pagos automáticos de la red ethereum en la publicación el emisor de la tarjeta de crédito describió una solución de ethereum llamada abstracción de cuenta que usa los contratos inteligentes y que pueden usar para permitir pagos programables automatizados por lo tanto el uso de aa hace posible combinar funciones de cuenta de usuario y contratos inteligentes en un solo tipo de cómputo dentro de ethereum como explica coindes que revisó la solución de visa actualmente hay dos tipos de cuentas en la red de ethereum cuentas de propiedad externa eoa que están controladas por una clave privada y cuentas de contratos ca donde son esencialmente los contratos inteligentes sin embargo el uso de la extracción de cuenta permite la creación de un contrato inteligente que puede iniciar transacciones en nombre de un eoa lo que permite la creación de una billetera de autocustodia que puede realizar pagos recurrentes automáticamente dice la publicación esto se debe a que con este tipo de billeteras el usuario es la única persona que tiene el control de las claves privadas lo que significa que debe firmar manualmente las transacciones ya que un contrato inteligente no puede poner en marcha transacciones por sí solo la solución propuesta por visa utiliza contratos inteligentes para permitir pagos rápidos programables y automatizados este concepto fue preparado originalmente por el cofundador de ethereum vitalik buterin en el año de 2015 como mencionamos hace poco en la red ethereum existen dos tipos de cuentas lo interesante de todo esto es que es la primera cuenta va a permitir crear un contrato inteligente que puede iniciar transacciones en nombre de la eoa creando así una billetera especial de autocustodia que puede realizar pagos recurrentes automáticamente para todas sus transacciones en conclusión visa tiene la mira puesta en esta tecnología para automatizar los pagos usando el evm que es la máquina virtual de ethereum eso le da mucho valor y confianza a la cadena de bloques favorita de one ecosystem y de muchos otros proyectos que usan los famosos token erc 20 gracias a todos por su atención nos vemos en un próximo vídeo programa y y y y y y y y